Micronoticiero Alas Azules Además, destacó que se brindará una mejor respuesta ante la ocurrencia de los desastres naturales, llevando ayuda humanitaria para los damnificados. Los aviones operarán en el Grupo Aéreo Nº 8, donde las tripulaciones y personal de mantenimiento están entrenados y capacitados para cumplir dichas operaciones aéreas. Finalmente, reafirmó su compromiso al servicio de la población y a las demandas del Estado con la siguiente frase Somos guardianes y servidores del territorio nacional. El comandante general de la Fuerza Aérea del Perú, general del aire Rodolfo Pereira Puño y el comandante de la décima Fuerza Aérea, componente aéreo del Comando Sur de los Estados Unidos, mayor general Barry Cornish se reunieron de manera virtual para coordinar temas sobre eventos de cooperación en seguridad entre ambas fuerzas aéreas. Encuentros virtuales, intercambio de expertos sobre materias específicas, ejercicios de entrenamiento, promover avances tecnológicos, entre otros. Ambas instituciones seguirán trabajando para fortalecer los lazos de confianza y apoyo mutuo en beneficio de la seguridad regional. A 250 familias de la urbanización, los próceres del Distrito de Surco se les practicó la prueba de descarte de COVID-19 como parte de la Operación Taita, jornada en la que participó la Fuerza Aérea del Perú en coordinación con el Ministerio de Salud, Policía Nacional, INDECI y la Municipalidad del Distrito. Más de 970 efectivos a cargo del Ala Aérea Nº 6 en coordinación con la Policía Nacional supervisan el cumplimiento de las disposiciones establecidas para evitar el contagio del COVID-19. La vigilancia que se realiza en los distritos de Surco, Surquillo, San Borja y Miraflores desde el 16 de marzo del 2020 hasta la fecha consta de 25 puntos entre centros comerciales, paraderos y establecimientos de salud. Las tripulaciones aéreas del Grupo Aéreo Nº 3 se capacitan en el empleo, manejo y mantenimiento de equipos optrónicos y sistema de gestión de videos y mapas para desarrollar los trabajos con mayor eficiencia en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas, SINA-HERD y apoyo en las operaciones del BRAEN, entre otras. El Instituto Tecnológico Aeronáutico de SOFA cuenta con una brigada de primera respuesta ante el COVID-19 para identificar al paciente sospechoso y facilitar su traslado al Hospital Las Palmas a fin de ser atendido por los especialistas. El personal fue capacitado en el control de las funciones vitales, toma de temperatura y saturación, reforzando en la importancia del lavado de manos y el uso de mascarilla. La Forza Aérea del Perú reinició las atenciones de pacientes no COVID en las especialidades de Medicina General, Pediatría, Ginecología, Psicología, Odontología y Farmacia. Este trabajo coordinado entre la Dirección de Sanidad, el Hospital Central y el Hospital Las Palmas busca brindar atención oportuna a la familia FAP durante la pandemia. Seis pacientes fueron evacuados de Caballococha al Hospital Regional de Iquitos en un avión Twin Otter del Grupo Aéreo Número 42, tres de ellas en estado de gestación por presentar complicaciones en sus embarazos, dos con síntomas de COVID y uno con herida de bala. Asimismo, fueron trasladados cinco integrantes de la Marina de Guerra con COVID-19 de Soplin Vargas a Iquitos para ser atendidos en la clínica naval. Las vacunas contra la COVID-19 llegaron a las ciudades de Contamana y Caballococha en un avión Twin Otter del Grupo Aéreo Número 42. Gracias a las coordinaciones realizadas con la Dirección Regional de Salud de Iquitos, con responsabilidad y vocación de servicio, contribuimos al desarrollo de la región. El ala aéreo número 3 estuvo a cargo de la seguridad en el traslado de vacunas contra la COVID-19 hacia el Hospital Regional del Sur, donde se inmunizó a médicos, enfermeras, técnicas de enfermería, personal de laboratorio y choferes de ambulancia. Micronoticiero a las azules.